Aurora, no sé si tienes suficiente distancia del suelo como para poder hacer esto. Inténtalo. Como tienes menos tensión... Vale, perfecto. Con los arneses, ¿cómo te ves? ¿Lo llevas bien? Sí. Más o menos, sí. Pero inténtalo más adelante, porque cuanto más adelante lo hagas y cuanto más impulso le des, los elásticos más si puedes, pero está bien. ¿Para hacia mi pie? Hacia mi pie, sí. Lánzate más en picado, ¿eh? No tengas... Eso es, eso es. Bueno, luego a la hora de la...